China advierte que el patrullaje estadounidense cerca de la costa china perjudica seriamente sus intereses de seguridad, y exige a Estados Unidos que abandone la zona si no quiere impactar las relaciones bilaterales. Si Estados Unidos quiere de verdad evitar un impacto en las relaciones bilaterales, la mejor manera de actuar es reducir o interrumpir sus operaciones de reconocimiento cerca de China, resaltó el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Yan Yuhun, según reza una nota de la página web del Ministerio de Defensa. De esta manera, China respondió a la crítica lanzada por Estados Unidos, que calificó de insegura y no profesional la actitud del avión chino que el pasado 19 de agosto se acercó peligrosamente al avión espía de Estados Unidos en el mar de la China Meridional, a 220 kilómetros de la isla de Ainan. Según él, el problema es que Estados Unidos, refiriéndose al aspecto técnico del asunto, como la distancia entre dos aviones, se olvida del lado político, es decir, de sus actividades de reconocimiento muy frecuentes y muy cerca de China. Asimismo, explicó que no es China la que interceptó el avión estadounidense, sino que es Estados Unidos el que realiza misiones de reconocimiento a una distancia muy cercana. Las patrullas de Estados Unidos han perjudicado seriamente los intereses de seguridad de China, agregó. China desmintió también las palabras del Departamento de Estado de Estados Unidos, que condenó las acciones del avión chino, esgrimiendo que se había informado a China sobre su inteligencia. Según China, nunca había recibido tal información.